No, en el 1, en el 1 Pues en la tele no han dicho nada Trabajo de freelance, amigo El 1 empieza así Tal cual No sube el contador, olvidaos, ese contador está más bugueado que mi vida No hagáis ni caso Ahí está Willamette, Colorado Población 53.594 Características especiales Ni una En este pueblo el único entretenimiento es ir al centro comercial Hay un poquito de lore al principio, tranquilos, no todo es matar Coño, que veis una cinemática y os ponéis nerviosos Disfrutad un poco, coño ¡Qué amargura! Sí Tomar un helicóptero fue una buena idea Seguro que la carretera ya está bloqueada Qué panda dijo este, puta, de verdad Qué panda dijo este Voy a hacer fotos de todo el pueblo antes de que la Guardia Nacional lo aísle Ve a la calle principal Habrá que... Lore, lore, habrá que... Habrá que ver qué pasa Vale, soy yo Cállate, cierra la puta boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!